Tilburg, una ciudad tranquila del sur de los Países Bajos, amanece entre las nubes y los pocos rayos de sol que pueden verse durante la época primaveral. Un municipio por el que sintió cierta predilección el rey Guillermo II de los Países Bajos, gran benefactor de la localidad y el club más destacado del municipio, el Willem II, bautizado así en su honor. La entidad holandesa está a pocos días de vivir un episodio memorable en sus más de 122 años. El Willem II quiere conquistar por tercera vez la Copa de Holanda y en su plantilla sobresale por encima de todos el nombre de un jugador español, Paul Jong, que a sus 26 años está viviendo el momento más dulce de su carrera. Estoy muy contento de este primer año aquí en la Eredivise, estoy disfrutando muchísimo del fútbol, de la cultura del fútbol que hay aquí. Llegué y tuve la suerte de jugar rápido como titular y estoy dando pasos hacia adelante en cuanto a juego, al igual que el equipo que está progresando muy bien durante todo el año. Pienso que a nivel profesional ha sido un cambio súper importante y a mejor, porque pienso que la liga holandesa es quizás no una de las top tres, top cuatro, pero bueno, sí que está ahí en las cinco o seis mejores de Europa y es una liga donde hay mucho, donde muchos agujadores y muchos grandes clubes de Europa pues se fijan en ti y es una buena oportunidad para seguir creciendo para mí mi familia a día de hoy es lo más importante de mi vida. Desde el primer momento mi mujer desde que éramos un poco más jóvenes me ha seguido en todos lados tanto cuando hemos jugado en España como cuando hemos estado fuera siempre me ha apoyado desde tanto en los buenos momentos como en los no tan buenos y siempre está ahí apoyándome y ayudándome en todo y bueno desde que nació Lucía pues ya te digo es lo mejor que me ha pasado en mi vida y son un apoyo incondicional y ahora que vendrá otro bebé en camino pues más de lo mismo la familia sigue aumentando y ya te digo al final acabas jugando y haciendo tu trabajo para para ellos para que sean felices y puedan disfrutar podamos disfrutar de todo esto juntos por una parte ha sido un cambio dejar Polonia por Holanda en cuanto a nivel cultural estamos hablando de dos culturas totalmente distintas y también en cuanto a nivel de calidad de vida no pienso que Holanda estamos hablando de un país que es uno de los principales países de Europa pero bueno también es cierto que en Polonia vivíamos en una ciudad preciosa disfrutamos mucho del fútbol las cosas nos fueron bien y fuimos muy felices allí igual que lo estamos haciendo aquí porque también nos están yendo muy bien las cosas el equipo está jugando muy bien yo estoy jugando bien y nos sentimos muy muy a gusto y muy queridos por toda la ciudad y por toda la afición para mí jugar la final de copa es el mayor reto que se me ha planteado hasta ahora en mi carrera deportiva lo afronto con muchísima ilusión con muchísimas y con muchísimas ganas de poder obtener mi primer título como futbolista creo que para el equipo la gran mayoría de compañeros pues están un poco en la misma situación que yo la afrontamos con muchísima ilusión y muchísima confianza porque creemos que podemos conseguir la victoria y para el club y para la ciudad pues hablando con la gente que es de Tilburg de toda la vida es algo histórico para ellos para los aficionados ya el día de la semifinal contra la zeta hicimos historia estamos escribiendo historia en este club y lo afrontan como como un día que creo que nunca van a olvidar y creo que va a ser muy bonito para ellos